Bueno, continuamos con las informaciones. Iniciamos este primer bloque analizando la situación que ocurrió este pasado viernes con la visita a Santiago de Fernando Rosa. Fernando Rosa que acudió al sepelio de su padre que falleció, Don Quilo. Qué pena, qué pena ver la familia de Fernando Rosa sufriendo doble golpe, un doble golpe porque una familia que viene atravesando una situación porque Fernando está detenido, está cumpliendo medidas de coerción y en medio de esa medida fallece su padre. Todos sabemos lo que significa perder a un ser querido y más aún de esta manera donde usted no tenía acceso de ver y de darle el último adiós. Sin embargo, el abogado de Fernando Rosa, Minier, pudo conseguir un permiso y logró que Fernando Rosa acudiera a darle el último adiós a su padre. Su padre que fue sepultado en el cementerio Fuente de Luz. Este cementerio privado que está ubicado en la circunvalación norte, ahí fue velado y sepultado el padre de Fernando Rosa, donde pudimos ver ahí muy tímida la participación de amigos de Fernando. Fernando, entendíamos que muchas personas se beneficiaron de Fernando, sin embargo, hoy que su familia está en desgracias, como que le han dado la espalda, así no se debe, así no se debe y entendíamos que esa capilla iba a estar abarrotada de personas, de amigos de Fernando y no fue así. Pudimos ver Fernando lleno de tristeza, ahogado en el dolor que le embarga a toda la familia y están atravesando un momento bastante difícil. Bien, este miércoles estuvo por la ciudad de Santiago el ex presidente Leónel Fernández Reina, donde juramentó ahí unas 200 personas y al diputado Félix Michel Rodríguez, que encabezó ese número de ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que ya forman parte de la fuerza del pueblo. Félix Michel, que sorprendió a muchos con su salida del Partido Morado, luego de que este partido saliera, pasara unas elecciones internas, donde eso fue que motivó la salida de Félix Michel, no estuvo de acuerdo con las autoridades que van a dirigir esa organización política. En su visita, el ex mandatario se refirió a varios temas ahí, entre ellos se le preguntó que qué pensaba sobre la duración de Abel Martínez ahí en esa organización y él muy inteligente, un profesor, un catedrático, respondió que por el momento Félix Michel está en la base, Félix Michel está en el terreno de juego, con cualquier toquecito, anota. Respondió con estas palabras muy sabias el ex presidente Leónel Fernández. Valoró Leónel Fernández y este apoyo, estas ayudas que está recibiendo república dominicana del país chino, del país china, decía él que república dominicana tiene que mantener esas alianzas con otros países. Sin embargo, valoró todo el esfuerzo que está haciendo China con las vacunas. Para nadie es un secreto que solamente estamos recibiendo vacunas desde China, no estamos recibiendo vacunas de la República Dominicana, de los Estados Unidos ni de Europa. Señaló que por el momento se está recibiendo vacunas y es una gran verdad, vacunas de China. China también que hizo un gran aporte de unas 50.000 dosis de vacuna, aportó. Ese millón que recientemente llegó, le costó al Estado 19 dólares cada unidad. 19 dólares. Sin embargo, vimos toda la diligencia que hizo el gobierno chino a través de la embajada de la embajada aquí en el país y también en China para que estas vacunas llegaran a tiempo. El mandatario también se refirió al tema del aborto. Se refirió brevemente al tema del aborto y habló, dijo que independientemente de lo que se apruebe con el aborto, ambos grupos van a apelar en el tribunal constitucional. Porque independientemente del fallo, independientemente del fallo que se pueda obtener, independientemente de los resultados, cualquier de los dos grupos que se sienta que no, que esos resultados no, que no se sienta conforme, van a apelar en el tribunal constitucional. El mandatario, el exmandatario y líder del partido morado, exmiembro del partido morado, líder de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, dijo que está haciendo todo un recorrido por el país completo, juramentando ex-peledeísta, ex-peledeísta. Bueno, así anda el país en el ámbito político. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos más del contenido de Hoy Noticias. Te invito a que no cambies de control porque tenemos más contenido en Hoy Noticias.